Alebrijes de Oaxaca se acercó a la liguilla por el título, pues consiguió la victoria por diferencia de un gol sobre Coraz Tepic correspondiente al ascenso Vancomer MX. El Estadio Tecnológico de Oaxaca vivió su primer cotejo en la Liga de Plata. Las acciones iniciaron con un equipo visitante empujando en el ataque con el brasileño Mateus Goncalves, pero que finalmente no concretaron. Alebrijes no se encontraba en la cancha, la desesperación de los jugadores se notaba, la afición apoyó como nunca y al descanso se fueron con un empate a cero goles. Para la parte complementaria ingresaron Ernesto Vásquez por Santiago San Román, el equipo compuso su accionar, pero el ingreso de Diego Martínez fue vital para controlar el mediocampo. La afición victorió el nombre del Venado Medina, fue entonces cuando Flavio Davino lo llamó y lo hizo ingresar. En su primer balón, el Venado encaró y mandó un centro que fue rematado por el joven Emilio Sánchez. Coraz despertó y estuvo a punto de empatar el partido, pero no concretó la jugada. El Venado Medina tuvo otra jugada, pero el arquero Hernández evitó la caída de su marco con una excelente atajada a una mano. No hubo más y Alebrijes consigue la victoria en un partido vital para lograr la liguilla con un vuelo ascenso a la Primera División. Con imágenes de Val Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.